Estamos haciendo un agujero en la tierra para meternos dentro. Para meternos dentro nosotros y para guardar la comida, los puestos de producción y lo que se tercie. William asegura que no se caerá el suelo. Tillot no dice nada, solo se limita a observar al sepulturero, que pica piedra y retira arcilla, como si rebañase miel con el dedo. Firmado, Void, un décimo día de la primavera de 1353. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy flipado con el juego. La verdad es que me mola mogollón. Entro a grabar y entro con ilusión, ¿sabes? Entro diciendo, venga, venga, otra partida, otro ratito aquí al Goy Medieval. Por cierto que en Twitch también lo juego de vez en cuando, cuando hago directo es que ya cae Goy Medieval y lo que te rondaré morena. Bueno, vamos para abajo, vámonos aquí, porque está picando Ibelot. Y espérate un momento, pausa, porque aún le voy a dar más tarea. Vamos a picar aquí, aquí y aquí. Creo que sí, sí. Y en cuanto me pique eso, aquí pongo un travesaño. Luego picaré esto, pondré otro y ya tendremos el primer cuadrilátero que espero que sea estable. Este será estable y este no sé muy bien qué hacer con él, la verdad. Yo creo que voy a hacer, de hecho, si esto me sale bien, lo replico aquí. Como hice el otro día en Twitch, gracias al ICO, que me dijo, el contorno primero y luego ya quitarlo de dentro, no sé qué. Bueno, como que vi un sistema ahí, así que voy a intentar seguirlo. Y ese hoyo que he hecho ahí, pues luego ya veré si lo replico también con seguridad o no, no lo sé. Vale, por cierto, oye, por aquí podrían... Es que no lo sé. Es que pueden respawn... Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Pueden entrar aquí pero se caen. Vale, vale, vale. Vale, la IA que a ver si viene, tío, porque es que de verdad te lo digo. Quítame los tejados, domesticando animal, cultivando, escribiendo y excavando. Pues cada una sus tareas, por lo que veo, va bien la cosa. Estamos en el día 11 de primavera, o sea que nos queda un día más de primavera y ya nos vamos al verano. Yo sigo teniendo la duda de si aquí hay que poner suelo. A ver, no soy yo un entendido, ni mucho menos, pero a mí me suena, y hablando ahí con amigos y tal, que la cosa es que creo que yo en la edad media no ponía en suelo las casas. El suelo se hacía pisándolo. Tú pisabas, pisabas y al final pues ese era el suelo que tenías en casa, ¿sabes? Me suena, me quiere sonar. Entonces yo qué sé, yo qué sé. Yo ya te digo que... Fermentación muebles... ¿Qué voy a querer? Por cierto, aquí. Fermentar... Es que no tengo frutos, no tengo... Esto yo creo que se puede hacer zumo con esto, pero no tengo manzanos. Los muebles... Bueno, las camas, los muebles, las camas. Esto sí, 15. Venga, cógelo, desbloquéalo. Vale, tengo las camas aquí sobre todo. Luego librerías y soporte para armas. Vale, sobre todo el soporte para armas. Sí, me mola. Y armas de colgar. Mira, que son más baratas que las otras. Venga, desbloquea esto y alguna cosa podré poner. Así paso el rato. Mientras picamos ahí. A ver. Espera, un momento que aquí he cogido... Le he dado ahí a la F en lugar de a la D para girar la cámara. Vale, aquí tenemos la madera y aquí deberían de estar las armas. Podemos colgar por aquí. A ver. A ver cómo hacemos. A esto sería aquí. Soporte para colgar armas. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Esto es librería de pared. No lo veo por aquí. Yo creo que no me lo ha llegado a dar. De colgar, ¿no? Me ha dado estas normales. Que podíamos ponerlas... A ver. Vamos a ponerlo como... A ver. Si pongo... Una aquí me parece como bien, ¿no? Vale, vamos a poner otra aquí. Que tenga un poco de sentido, ¿no? Si tú te tienes que... Y aquí otra. Tienes que pillar armas. Pues las pillas así, por ejemplo, ¿no? Que haya un poquito por ahí. Vale. Los aldeanos están exhaustos. Bueno, ya se van a dormir. Y... Pues así es lo que te digo. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, sí. Lo del suelo, eso de... Que yo creo, ¿sabes? Entonces, a nivel de aislar y tal... Pues es que yo creo que el propio suelo este de Caliza ya sería aislante. Térmico. Pero que no lo sé. Balwin va a ponerse a picar. Vale. Que si hay que ponerle suelo, se le pone, ¿eh? Pero de momento voy a tirar así. Por cierto, aquí ya hemos abierto. Habrá que poner una puerta. Básicamente para mantener esto aislado. Que si no, entra todo el frío por allí y por allá. ¿Vale? Igual que aquí. Aquí no voy a poder. Pero bueno, podré poner una aquí. Vale. De momento voy a poner las que son prácticamente obligadas. Porque sí. Porque si no... No tiene sentido ni una cosa ni otra. A ver si la voy a poner torcida o no. ¿Que abra así o asá? Me da igual. ¿Que abra así, por ejemplo? Vale. Ahí la puerta. Espérate. Vamos a ponerla uno más. Uno más. Aquí mejor en el borde. Que nunca se sabe. Vale. Igual la hago doble o lo que sea. Vale. Bien. Se han ido a dormir. Dale rápido y me van a picar esto. Vale. Incluso tiene que ser esto así. Vale. Yo no sé si ahí ya me va a... Me va a crear agujero. A ver. Uno, dos, tres. Autoguarda. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hostia. Muchísimo, ¿no? Creo que va a ser mucho, mucho. A ver. Vamos a hacer una cosa. Esto fuera. Así, déjalo así de momento. Bueno. Tremendo aguacero aquí el último día de primavera. El lino cómo va. Pues para... Bueno, está madurando. Yo... Es que aquí me faltan varias cosas respecto a la de Twitch. En la de Twitch vino el mercader y le cogí casi de todo. Manzano, remolacha, zanahorias. Sí. El lino no tenía, es verdad. Pero bueno, lo conseguí de por ahí. Y luego recibí un ataque. Pero aquí no he recibido ataque y el mercader vino con cuatro cosas. Vino con muy pocas cosas. Por cierto, esta puerta se me ha quedado aquí sin que haya... Vale. Sin que haya encima... Nada. Pero bueno, déjalo así. Eso está un poquito por hacer. Por así decirlo. Bueno, por allí están talando, recolocando. Vale. Baja. Baja, que me... Quiero que me hagan esto. No les veo muy convencidos. A ver, tiene que ser Balwin. Ah, está durmiendo Balwin. ¿Qué horario tienes, Balwin? Vale. No sé si trabaja poco, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, nueve, diez, once, doce. Son doce horas, pero... Duerme seis. No sé si me sobra... Mira, voy a hacerles esto, eh. Voy a ponerles una hora más. Así. Vale. Ahí están minando. A ver un momentín. Que no se me caiga el suelo, por favor. Y Velot. Esa, esa, esa. Vale. Y aquí viga de madera. Ahí. Vale. El suelo, vale, permanece estable. Y ahora sería esto fuera. Y esto fuera. Vale. Lo que pasa es que esta distancia aquí no la tengo, eh. No es simétrico. Entonces no sé qué inventarme aquí. No tiene por qué serlo. Puedo hacer aquí un pasillito normal. Vale. Y ahora ya sería la cuestión de poner aquí otra viga. Ahí. Y picar esto entero. Vale. Y aquí, como hice en Twitch, pues un contorno serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Y sería esto. Vale. Y ahí me hace el contorno y me queda guachi. Entiendo que me queda simétrico. Vale. Ya tiene curro. Más cositas. En el ahumadero nos faltan... Eh, ningún trabajador con gastronomía. Diez. Ah, amigo mío. Vale. ¿Y cómo tenemos aquí la gastronomía? Nueve, Balwin. Void, tres. Uf. Que mejora. Este un cero. Y Velot, un seis. ¿Y quién está...? Es que Balwin lo tengo picando. No está en la cocina. Mmm. Está Void. Y cuando quieras ahumir a diez, no hemos... No hemos ahumado nada. Bueno. Void tiene siete minería, pero aprende. Mira, voy a hacer un cambio. Lo que pasa es que está en cultivo y cosechar también. Voy a hacer... Así. Quítale de aquí. Vale. Y aquí metele un dos. A Balwin, que claro, es que Mina tiene 31, ¿sabes? Ella tiene diez. Mmm... Vale. Déjalo así a ver qué pasa. Un poquito. Vale. Esto es que... Bueno, hay que recolectar aquí, pero va para largo. Aquí no hay remolachas. Pero no le compramos remolachas a nivel 20. Nivel 20 de destreza, claro. También en botánica. Hoy tiene 14, Balwin 12 y Veloth 6. Es que... Que no tenemos, tío, suficiente nivel. Vale. Vamos para abajo. Está ahí Veloth picando. Vale. Bien, bien, bien. Bien. Por cierto, les puse aquí para poner la piedra, la caliza. No, no. Se ve que no. Yo pensaba que sí. A ver. Zonas. Aquí lo podemos ver. Mantener plantilla. No, no, no. No les he puesto. Pues yo creo que la voy a poner. A ver. Sabiendo que la caliza está por aquí... Hay una poca. Y por aquí. Pero está aquí fuera, sobre todo. Quiero pensar que podríamos minar esto. Más adelante. Y también la verdad es que... De recursos este mapa... Está el hierro aquí. Está lejos, eh. Está lejos, está lejos. Y aquí. Lejos. Lejos de donde me he puesto. Vale. ¿Dónde le pongo la arcilla? A ver, la puedo poner como aquí al lado, eh. En principio, sí. Mira, vamos a hacer zona de reserva. Vale. Podemos ponerlo tal que aquí. Así todo eso. Vale. Y esto borramos todo. Ponemos material. Y aquí, pues los minerales. Sal, arcilla, caliza, plata, oro, pepita de hierro y carbón. Vale, estaría. Vale, ahí siguen haciendo cosas. Esto, por cierto, que no mola que esté en exterior. Seguro, ¿verdad? Bueno, puntos de estado no me dice nada. Pero estas cosas... Ah, bueno, mira, bajo tejado 100%. Yo creo que si están dentro, aún me daría un 120 o algo así, rollo... Es que no tengo ninguno dentro, ¿no? Bueno, el de la investigación. 110%, sí. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Pues cerrar. ¿Podemos cerrar de alguna manera? Pues a ver. De momento puedo hacer así. Es que no va a haber hueco. No va a haber hueco. Bueno, tienen hueco. Igual sí. Contraer zona. Quita esto. Esto. Y esto. Se va a quedar muy pequeñito. Vale. Esto sería reubicarlo aquí. Que es que también me lo voy a llevar abajo en breve. El espacio ya está ocupado, me dice. A ver cómo puedo hacer. Bueno, si no... Vale. Pones aquí... Ah, sí. Y ahí ponemos una puerta. Vale. Hay una ventana. Esas cosas... ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con esas cosas? No lo sé. ¿Se van a quedar ahí atrapadas? Vale, a ver. Vamos a poner aquí un ventanal así. Pin, pin. ¿Me dejas? No me deja, ¿eh? Hay algo podrido ahí, ¿veis? Joder. Aquí la puerta. Tampoco me deja. Uh, pinta feo eso. Bueno. Ya arreglaré. Investigación. Otros 15. Vale. No quiero adorno. Quisiera. A lo mejor... ¿Qué voy a querer? La fundición. Las estructuras defensivas. El arsenal de madera, yo creo. Para hacer armas, sí, probablemente. Cortes de bloques de piedra. No tengo caliza. No tengo nada. En realidad es que no tengo ni madera ahora mismo, ¿eh? A ver. Vamos para afuera. Este lo está plantando y tal, pero mientras... Algo de madera vamos a necesitar. A ver. Este córtalo. Este no. Vale. A ver. Arbolillos por aquí. Todos estos. Fuera. Vale. O incluso mejor, estos. Que van a estar más cerca. Vale. Y esto lo quitas. Así. Vale. Está talando esto. A ver. Tienen un montón de cosas que hacer. Sí. Porque aquí no está picando nadie. Vale. Talando, cultivando, transportando y consiguiendo recursos para construir. Vale. Y Balwin era el de la gastronomía 9. Necesita tener 10. A ver cómo va mejorando. Bueno. Lo tiene a la mitad. La minería va a 32 en breve. ¿Y Balwin qué? ¿Cocinas? No. Se va a domesticar animales. Claro. Es que es una movida. Porque es que se va lejos seguro. A ver. Y tan lejos. Míralo. Se cruza todo el mapa para venir aquí al ciervo este. Es que yo creo que esto no hay que hacerlo así. Adiestrar animal. Bueno, lo lleva al 21%. No es un 2. Por lo menos. Pero. Vale. A ver aquí. ¿Qué pasa? Que no tenemos recursos. Claro. No voy a poder hacer nada ahí. Hasta. Vamos. En el invierno. Yo creo que no voy a tener ropa de invierno. Pero bueno. Aquí hay jabalís. Que aquí podríamos ir rollo con Balwin. Y cazarlos. Yo no sé. Domesticarlos. Yo creo que tenemos que tener armadura y cosas. Porque atacan. Mientras. Pues tengo cabras. Vale. Voy. Bien. Plantando mogollón. William. Que vuelve. No sé qué estaba haciendo. Disfrutando de ocio. Vale. Y Veloc también. Vale. Dale rápido ahí. Y sí, sí. Voy a tener que ajustar aquí un poco. Aquí hay gente haciendo mucho. Y gente haciendo poco. Bueno. Podando. William. No está mal. Tengo uno en cada. ¿No? Sí. Más o menos. Más o menos. Esto lo ha hecho. Pero. Los recursos. Lo que te digo. Ahí quedaron debajo. ¿No? O los hemos perdido. Ah. Mira. Vale. 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 No puedo poner las ventanas. Porque tenemos esta pedazo de viga. Vale. Vale. Era por las vigas. Que se han ido como achatando. Vale. Ahora sí. Cuando lo quiten. Podré poner. Puertas y ventanas. Vamos. Una puerta y ventanas. Vale. También podríamos poner aquí. Cerrar aquí. Y poner otra puerta. Pero no me quiero precipitar. Y quiero esperar el siguiente ataque. Vale. Bueno. A las 11 de la noche. Vamos a darle caña. Voy a ir pensando aquí. ¿Qué hago con esto? Porque esto en principio iba a ser ya la sala. O sea. La puerta. Y aquí una sala. Pero no me va a quedar igual. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Pues sí. Sí, 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 sí. Es igual. Uy, qué alegría me he llevado. Pensaba que era más pequeño entonces. Vale. ¿Puedo hacer así también? Creo que sí. Y van a ser iguales. Que si no son iguales no pasa nada. Pero pensaba yo que no. Vale. Y velo. Te está excavando. Perfecto. Bien. William tiene hambre. Vale. El otro duerme. Y el otro duerme. Venga. Levantarse. A levantarse. Y esta madera que hacéis ahí. Vale. Lo ha quitado. Vamos allá. Una ventana aquí porque me apetece. Otra aquí porque me apetece. Y dos aquí porque también. Gastando madera porque sí. Vale. Esto va a ser un problemilla. Porque aquí ya ves tú que hay recursos y tal. Ponme esa. Mientras. Vale. Y ponme mientras yo que sé si cabe. Es que eso no me cabe ahí. Reubicar. A ver si me deja. Me va a decir que no. Espacio ocupado. Aquí anda la cosa justa también. Aquí para qué contarte. Y nos la podemos bajar. A ver. Vamos abajo. Aquí. Y pues tal cual. Yo que sé. Ponla donde te dé la gana. De momento. Podemos poner. Si esto lo hacemos. Mira ponla ahí. Puesto de costura. Vale. Bien. Nivelota. Empezaba por esto. Está en nivel 11. El otro es que tiene 31. Pero lo he puesto sobre todo a que coma. Balwin. Vamos. A que haga comida. Y no está haciendo una mierda. Ahora mismo. Porque está durmiendo. Pero a ver qué hace. Dice verano. Ya ha llegado. El verano apareció como una cálida bendición. Persuadiendo a los colonos de desprenderse de su ropa de abrigo. Era el momento de construir un almacén subterráneo para mantener la comida en buen estado en los días soleados que se avecinaban. Y aquí te dice, ¿no? Altas temperaturas. Posibilidad de olas de calor. Construye un almacén subterráneo para mantener la comida fresca durante los días calurosos de verano. Lo tenemos hecho. Así que bien. Ponlo despacito que voy a mirar yo una cosa. La ropa. Aquí. Atuendo de verano. De verano. Vale. Solo hay una prenda de verano. Míralo. Vale. Y se la va a quedar Balwin. Y el resto pues en pelotillas. Básicamente. Vale. Yo creo que esto está bien. No creo que tengamos ni más escudos ni nada. Todos los escudos. Está todo bien. Imagino. Balwin. Despierta. Por favor. Void cultivando. Aquí. Vale. William talando. Siempre que haya que talar. Pues va a talar. Y si no se pone a investigar. Me parece bien. Vale. Aquí. ¿Qué pasa? 84-110. ¿Por qué? Dice. Te faltan algunos libros necesarios. Ah. Lo que significa que se han perdido. Claro. Porque he construido encima. Tienes que reemplazarlos para desbloquear nuevos objetos de investigación. Entonces. ¿Y ahora qué debo? 16 más 10. 26 libros. ¿Qué tiene que hacer nuevos? Probablemente esto, tío. Residuos vegetales. Por cierto. No he puesto una zona de desechos. También te digo. No sé dónde ponerla. Pero mira. La vamos a poner aquí. Reserva de desechos. Y lo vamos a dejar aquí fuera. Ahora sí. De momento que lo veamos. Vale. Y aquí fuera todo esto. Desechos. Quítalo. Vale. Y esto yo que sé qué van a hacer con ello. Esto por cierto es abedul. Vale. Roble. Cuatro libros estos. Sí, sí, sí. Por construir encima. Pues por eso mismo. Fuera, ¿sabes? Y esta ya está reubicada. Vale. Está pedido ya. Está hecho el pedido. Aquí no tenemos para hacer estofados. Mira que nos vamos a morir de hambre en cualquier momento. Muy bien. Esto es ropa invernal, ¿no? Vale. Aparece ahí como... Joder. La tendrían que guardar. O sea. Se han desprendido de la ropa. Voy a hacer así porque creo que aquí hay otra. No sé dónde lo habrán dejado. Pero desprohíbe así a... A lo bestia. A gran escala. Vale. Bien. Vamos abajo. Bueno. Tiene que acelerar. Tiene que venir el otro, ¿eh? Transportando a zona de reserva a Baldwin. Hombre, pero no sé yo, Baldwin. Si esto es para transportar cosas. No sé. ¿Qué has cogido? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí por el bosque? Todavía no es un bosque. Por cierto, esto lo podemos cosechar, estas hierbas. Creo que todavía no las podemos plantar, pero bueno. Arcilla si necesitamos. Pues ahí hay que no vamos a necesitar. Pero bueno, aquí hay un poquito de caliza. Nada. Mínimo. No sé dónde me pondré a picar. No sé si aquí. No sé, no sé. Porque es que estoy encima de donde hay caliza y el resto está como lejos. Baldwin llevando y trayendo comida, creo. Es lo que debe estar haciendo. La otra está excavando y William escribiendo. A ver. 86, 110. Lo que te digo, sí. Ahora, claro. Ahora no tenemos disponibles. Tiene que volver a hacerlos. O sea, un lío guapo, sí. No me había pasado nunca eso, fíjate. Y es por haber construido encima. Sí, se han perdido aquí. Vale, que querré poner estanterías. También te digo. Esto, por cierto. Ah, claro. Ya está para coger. Cogedlo, tío. Ese lino se va a echar a perder. Grosellas. No puse campo de grosellas. No tengo semillas. Pero las podemos conseguir. Vamos a hacer un campiviri de grosellas. No, no. Esto es... Espera, espera, espera. No, no. Es lino, es lino. Así, así. Campo de grosellas. Vale. Ponlo ahí. Vale. Y es que esto está pedido de hace mogollón. Que lo cosechen. Otra cosa es que no lo hagan. Vale, pues yo he puesto a Balwin, tío. Para que cocine. Pero Balwin... Joder, tendría que hacerlo. O sea, criar animales y cocinar. No tiene otra cosa. Pero está transportando. Eso es que no tenemos comida, ¿eh? Boite está cazando. Se supone. Con el arco corto. También te diré. Vamos a poner aquí un 1 también. A Balwin. Y Velote está bien. Está excavando. Pero claro, vamos más lentos con ella. ¿Qué tal vas? Bueno, mira. Esto ya me lo han puesto aquí. Bien. Pues si me lo has puesto aquí... Aquí ya lo podemos cerrar. Vale. Esto se va a perder. Lo voy a dejar de momento abierto. Ahí. Y ahora unas ventanas. Esa. Ah, ya estamos con la viga. Ahí. Vale. Vamos a esperar. Dale, rápido. Por cierto, mientras, ¿eh? Por si nos morimos de hambre. Aquí hay setas. Las grosellas no las cogen. No les hacen ni caso. Vale. Esto lo han sacado aquí fuera. Bien. Más ordenado. Vale. Y ahora aquí tenemos... Han recogido, ¿sí? Han recogido los... Los retoños que había ahí. Vale. Ahí. Y así. Vale. Creo que está. Hemos cerrado ahí. ¿Para qué? Pues no sé. Hombre, la mesa de la cartografía queda más guay. Y ahí... Si tengo que meter algún puesto... Así, pues... Que tiene que estar en interior y fuera y me conviene, pues igual lo puedo meter. Vale. Entonces, tenemos aquí esto. Ok. ¿Quisiera yo poner camas? Sí. ¿Dónde las voy a poner? No lo sé. El puesto de investigación también se lo puedo bajar aquí. Pero bueno, de momento es verano y sin olas de calor. De momento. 24 grados aquí fuera. Lo que sí podemos hacer es... A ver. ¿Aquí cuántos hay? 26. Esto. No. El brasero. Sí. No. Pues no. Vale. Ahí se apaga. Ah, mira. No tiene que ir ninguno a apagarlo. Lo apago yo manualmente. Yo pensaba que lo hacían los colonos, eso. Bueno. Y Void. O sea, Void, por favor. Le puse tanto trabajo aquí. Pero tiene que priorizar cosechar aquello. Tiene hambre, dice. Mira, le voy a decir esto ahora. ¿Sí? Claro. Y que recoja... Claro, claro. Es que se va a echar a perder el lino. Que no sé si lo voy a usar, vamos. Pero... Vale. Bueno. No va mal. No va mal. Venga. Cosecha todo. Esto también. Las setas estas. Vale. Y luego ya sigues cultivando. Vale. Vamos abajo. Y veloz, ¿cómo lo llevas? Bueno, no va mal. No va mal. No va mal. Me quita esta y pongo un travesaño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No me lo creo, pero es que sí es igual. Me da la sensación de que es más pequeño porque... Claro. Esta luego sí la podemos quitar. También, claro. Por eso me parece más pequeño, creo. Pero bueno. Si quito esto ya luego no puedo hacer doble pasillo, ¿eh? También te digo. Entonces igual no lo quito. Vale. Las once de la noche se van a dormir. Vale. Las cabras yo creo que es que hay que comérselas, ¿no? Debe ser. O sea, lo de la leche no sé si está implementado. Este está cosechando mogollón. Lo de las grosellas no lo hace. Esto sí. Y sí, sí, sí. Yo es que no sé. Esta tiene leche, dice, ¿no? Una de ellas. Mira, leche 100%. Pero yo no sé si... A lo mejor con mucha habilidad gastronómica o algo así. O de toma de animales. Si ocurre que le sacan la leche y podemos hacer quesos. ¿Sabes? Con lo de la fermentación. Pero no lo sé. Y la investigación 97. Bueno, ya está. Esto ha sido una full. El hecho de... De haber construido ahí encima y que se me fuese al traste esos libros. Pero bueno. Ahí acabo de ver a Ibelot cosechando. Me da la sensación de que sí. William Bay, pim, pam. Vale, me voy a querer bajar todo. Como venga ola de calor nos metemos aquí debajo y estaría genial. Así que por eso que se deprisa aquí. Y sigo haciéndole el seguimiento a Balwin. Porque es que... ¿Qué quería que hiciese? Ah, que cocinase. Cocina Balwin. No cocina nada, tío. Mira, mira. Ha perdiado experiencia incluso. Ah, pierden experiencia, eh. Tengo un problema yo con esto. Tiene hambre encima. Vale. Iboite excava. Yo no sé. Se les ha ido la olla, tío. ¿Por qué estás excavando tú? Ah, porque tienes un 1. Vale, vale. No he dicho nada. Vale. Y aquí le vamos a poner otro 1 en cultivar. Vale. Ahora se va a ir a plantar árboles. Debería. Y Balwin... Claro, es que Balwin se va a esto, tío. Una liebre. Es que no sé. A ver. Un 0. Exitoso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora la liebre qué? Sí, exitoso. Pero gana... Yo creo que es que Balwin gana... Doma de animales. Claro, va ganando ahí. Tiene un 9 y tal. Pero es que, mira. Se lo voy a quitar un rato, eh. Doma de animales. Fuera, tío. Quítatelo y vete a hacer estas cosas. Cocina. Es que incluso prefiero que mines. Es que se va muy lejos, ¿veis? Es como perder un colono, vaya. Durante bastantes horas, eh. Voy nivel 15 de botánica. Vale. Vale, está aquí pim pam haciendo sus cosas. Esto lo puedes cosechar si quieres. A ver, bajemos. Bueno, esto lo ha minado entero. Vamos allá. Entonces. Quitas esto. Vale. Quitas esto. Pero antes... Espera. Antes metemos las vigas. ¿Se me habrá hecho un agujero en un momento dado? Aquí ya. A lo mejor sí. Vale. Viga, viga. Y esta otra. Vale. Y aquí hacemos igual en esta. Vale. Y ahora sí. Cuando lo tenga hecho, quito lo del medio. Ahí ya podría hacer otra cuadrícula aquí, otra y otra. Y me queda un espacio bien, bien amplio. Y aquí no sé si quitar esta línea. Porque luego no podría hacer un pasillo de dos aquí. Pero bueno. Vale. Eso fuera. Vale. Falta esta viga y terminarlo. Esto por cierto. Ah, mira. Al reubicarlo se pierde... Se pierde el pedido. Por lo que veo esto siempre. Esto pon cinco. Vale. Y veloz. Y veloz. Venga, a tope. Venga, ya podéis picar esto también. Yo creo. No va a pasar nada. Tiene que hacer una viga ahí. Pero bueno, la hará ahora. Vale, vale, vale. Va bien. En cuanto tenga ese hueco, pongo cuatro camas allí. Y ya... Ya lo tendría. Porque luego tenemos el otoño también. Y... O sea, queda. Hasta el invierno queda, pero... Pero lo quiero llevar bien, bien, bien. Bien prontito. Vale, aquí veo que hay comida. Pastel de grosella, montón. Ajá. Cenizas, montón. Esto habrá que llevarlo fuera. Bueno, o sirve de combustible. Aquí no tenemos gastronomía. 10. Balwin. Mira, mejora un poquillo. Algo ha cocinado. Algo. Venga, vámonos para abajo. Cómo me mola el juego, tío. Mola mucho. Es que, además, para la imaginación es como... Guau, quiero hacer un castillo de tal. Estoy ahí como todo el rato con eso, ¿sabes? En la cabeza, ahí. Digo, pues... Y pondré aquí una torre y aquí otra. Vete tú a saber luego lo que pasa, pero bueno. Oye, una cosa. Aquí podíamos poner estanterías desde hace un buen rato. Y no las puse. Vale. Vamos a poner como una y... Otra ahí a la entrada. Vale. No. Esto creo que se puede perder, ¿eh? Vamos a ponerlo así. Esta quítala. Así. De momento así. No voy a construir encima de recursos porque creo que se pierden. O sea, y es que no. No es plan investigación. Bueno. Ya lo hemos recuperado. Hemos perdido ahí un poco de tiempo, pero bueno. A ver si me termina aquí abajo y hago como un trozo que sea para lo de la investigación. Que de hecho podríamos ponerlo ya... A ver. A ver. Es que esto lo quiero tirar abajo todo. Entonces... Vamos a hacer una cosa. Hazme tres aquí. Y así. Y tienen que ser... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Vale. Y por lo menos hago este cuadrado. Y aquí voy a poner, igual, edificios de producción y las camas en un momento dado por aquí. Y aquí sí, le voy a poner la biblioteca. Y eso, vamos, biblioteca. Lo de la investigación con unas estanterías, ¿sí? Para que no se pierdan los libros. Es que se pueden poner estanterías de pared para eso, librerías. Vale. Están durmiendo. Vale. Día dos del verano. Bueno, la verdad es que la temperatura es buenísima. O sea, 16 grados fuera. Pues bien. No sé si tendrán hasta frío aquí. Igual. Porque en pelotas y aquí a 8 grados... Pues sí. A la fresca. Y aquí, oye, ¿por qué ponen aquí arcilla? No quite de aquí los materiales. Igual no los quite, ¿eh? A ver. Ah, mala mía. Míralo. Claro, claro, claro. Mal. Claro, había que quitarlos de aquí. Los desechos sí los quité. La batalla también. La comida también. Los cadáveres también fuera. Vale. Cadáveres de todo tipo. Quita los de ahí. Bueno. Los animales no me importaría. Pero bueno. Y aquí... Cadáver y desechos. Vamos a hacer una cosa. Animal no. Vale. Y si los metemos aquí, yo que sé. Es un poco raro tener... A ver, podríamos tener aquí una zonita. Una mini zona. No sé si... Esto va a ser buena cosa o no. Una reserva de desechos. Y poner por aquí... A ver, ¿dónde? A ver, va a quedar un poco raro, pero... También va a quedar un poco orgánico. ¿Sí? Así. Vale. Agranda la zona. Y tirale dos líneas más ahí. Y aquí vamos a decir que esto... Humano no. Y desechos tampoco. Solo... Eh... Cadáver animal. Bueno, y desechos. Huesos. Bueno. Carne podría... Residuos cenizas. No, así. Vale. Pues si hay algún animal que lo lleven ahí. Vale. Vamos para abajo. A ver, eh. Ibelot. ¿Cómo vas? Mira, preparando comida, Balwin. Por favor. Mejor a diez, tío. Y que podamos... Eh... Ahumar... Ahumar carne. Vale. Va bien, va bien. Todo esto lo tienen que sacar. El arcilla. Flipas. Las estanterías me las han puesto. Vale. Aún me pones otra más ahí. Vale. Los K3. Vamos a esperar un poco. Tiene mucho, mucho que minar, eh. Mucho. Vale. William, pim, pam. Once. Venga, vale. Balwin, ¿qué haces? Es que Balwin se pone a transportar. Yo... Un poco como que flipo, claro. No tiene para hacer comida. Debe ser... Está más cerca ahora, pero necesitamos hacer más comida. A ver, Void, ¿tienes el arco largo? Y una buena puntería. Vamos a hacer una cosa. Me apetece, eh. Void. Lo que pasa es que igual vamos a tener que salir corriendo. A ver. Huyendo. Se ha ido. Joder. Un flechazo y ya está, tío. Y a cultivar. Vale, vale. Me ha quedado claro. No es lo nuestro de momento. ¿Y Balwin, qué haces? Ostia. Balwin, sí. ¿Qué haces? Que te va a herir. Míralo. A ver cómo va. A ver en esta batalla cómo sale la cosa. Vale, Balwin. Vente, corre. Vamos a reclutarlo. Vente para acá. Vale. Ay, mira, mira lo que se puede hacer. Uy, hemos metido. Claro, claro, claro. Hemos metido aquí al jabalí. Vale, vete como para la cama. Vale. Y Velot. Ah, pero se me ha ido. A ver. Se nos va. Se nos va. Se nos va. Dice. Un refugio seguro. Nuevo colono. Viste una figura dubitativa y pálida cerca del perímetro de Biker. Al acercarse se hizo manifiesto que Henry había estado sangrando por culpa de un corte profundo y necesitaba descansar. ¿Lo hice por honor? Suspiró Henry. ¿Le ofrecerías descanso? Los colonos cerraron la puerta dejando a Henry fuera. O los colonos decidieron darle la bienvenida a Biker, ¿vale? Y el chaval pues tiene 16 en sabiduría, 9 en gastronomía y mejora. Tenemos cocinero. Tiene 25 años. Pesa 87 kilos y mide unos 69. Y es un monje paciente. Creencia religiosa pues para la izquierda. ¿Vale? De esto. De lo del roble. Venga, pues tenemos un nuevo colono. Vale. Pausa un momento porque ahora tenemos a Balwin herido, ¿vale? Que hay que ponerle que repose. Vale. Void cazando, pero en realidad tiene que curarlos. Y Henry que vamos a verle los stats completos. Pues nada. Bueno, minería no va mal ni en puntería. Construcción tampoco, pero bueno. Lo demás. Bueno, puede mejorar en donde gentes y tal. Bueno, no está tan mal. No está tan mal. Vale. De hecho, lo primero que repose. Vale. Lo segundo, el horario. Vamos a copiar este mismo. Copiar y pegar. En la microgestión. Pues no sé cómo estás, Henry. ¿Cómo eres? ¿Qué cosas tienes? Ventajas. Veloz. Vale. Va toda leche. Bien. Y está bastante, bastante herido. Hay que poner otra cama. Entonces, vamos abajo. Vale. En principio ya nuevo colono. Así que próximo ataque. Debería ser. Vale. Y creo que voy a poner, mira. Voy a poner la primera cama aquí. Yo creo que es así. Ponla ahí. Vale. A ver qué pasa. No tiene suficientes camas. Vale. Investigación. 17. Nada. Déjate. Balwin. ¿Qué hace con el arco? ¿Qué haces, Balwin? Te has quedado... Ah, espera. Así. Vale. A reposar. Void. Cultivando. Debería de priorizar la cura de esta peña. Vale. No sé si tienes que curar a Balwin. Sí. Priorizar curación de heridas. Vente. Vale. Y también del otro que está comiendo. Henry. Ahí lo cura. Vale. Ponlo así. Vale. Y ahora curas a Henry también. Espera. Ahí Balwin. Balwin. Yo que quería que cocinases. Tiene nueve. Y es que el otro ya viene con nueve, Henry. Vamos a ponerle el a cocinar. Vale. Voy a ir a tus cosas ahora, ¿eh? Rezando, dice. Bueno, vale. Vale. Trabajos. Entonces, Henry. ¿Qué vas a hacer? Esto cuando termines de reposar. Así. Y luego te voy a poner en cocina. Vale. Y a Balwin le vamos a poner un 2. En la minería le vamos a poner un 1. A Void le vamos a poner aquí un 2. Por si alguna vez quieren. La cría de animales le vamos a poner otro 1. A Balwin y Henry. Eh. Vale. Sabiduría 16. ¿Cómo tenemos aquí a Void? Eh. No. A William. Sabiduría 22. Nada. Podría hacer un 2 aquí, por si acaso. Vale. ¿Qué más? Minería 15. Bastante bien. Cría de animales 9. Bastante bien. Construcción creo que tenía aquí. 17. Tenía 10. Vale. Le vamos a poner un 2. Vamos. Total. Que tenemos como cocinero básicamente. Aquí es Regulinch y él. En la caza 14 no está mal. Vale. De hecho. Vamos a ponerle cazador. Aquí vamos a ponerle a Void un 2. Y aquí a Balwin le vamos a poner también un 2. Vale. Y ahora. Henry ha venido con arco, por cierto. Bien equipado. A ver. Bien equipado con algo como arco corto, ranura bloqueada, gorra, ropa invernal decente. Vale. Vamos aquí al gestionar. Henry. Ropa de verano. Vale. Ningún casco. Vale. Esto vamos a hacerlo ofensiva. Y en cuerpo a cuerpo tiene un cerapio como la copa a un pino. Entonces aquí vamos a decirle que el largo alcance. Vale. Que ningún escudo, que ningún casco, que ninguna armadura. Ropa invernal. Está perfecto. Vale. Solo que está convaleciente. También Balwin. Balwin que tiene. A ver qué heridas tenemos por aquí. Por aquí tiene que aparecer. Pierna amagullada y pulmón atravesado. Hostia. Y Henry. Henry está peor, pero tiene corte profundo en él. En el brazo también. Pero bueno, con reposo. Con reposo se van a curar. Vale. Ibelot. Vamos para abajo. Ibelot es la mejor. No sé si os habéis dado cuenta, pero vamos. Bien, bien. Encima empieza por ahí. Que me parece bien. Vale. Aquí tenemos ya una cama hecha. Vale. Hay camas para todos. El horario ya se lo copié. Los aldeanos tienen demasiado frío, dice. Esto es increíble, tío. Pues espera una cosa. O sea. Diré a esto que sí. Vale. Ahora aquí dentro hay 11 grados. Vale. Eso no es frío. Que estamos en pelotas. Pero es que no sé. Verano día 3. Y es un verano frío. Este de momento. Vale. Estos son grosellas. Pero que no las han cogido. Es que no sé que prioricen esto. Es que al final. Priorizar la cosecha o algo, tío. Esto todo. Estos son grosellas y nunca las han cogido. Cosecha. No sé si es que las tienen que podar. Vale. Esto lo ha plantado todo. Esta ropa se va a joder aquí. No sé si lo sabéis. Pero bueno. No lo digo a vosotros. A los que estéis viendo el vídeo. Si no. Se lo digo a los colonos. Y, 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 y. Pues nada. Pues esto qué. Lo tienes que... A ver. Voy. Yo no sé si te empanas bien. Pero tienes primero que cosechar antes que cultivar. O sea. Ahora no me cultiven mucho. Vamos a ponerle aquí un 2. Recolectando. Vale. Sí, sí. Hace eso. Hace eso. Aquí le vamos a poner otro 2. A él. Que tenía... Dijimos que tenía un 3. No. Pues entonces no. Ponle un 3. Vale. Según hayan más colonos. Utilizaré también los 4 y los 5 en un momento dado. Pero bueno. Ahora mismo así. Yo creo que es suficiente. Bueno. Una pena tener a Valwyn y a Henry. Pues sin poderles dar uso. Pero bueno. En cuanto se recuperen. Pues 5 colonos. O sea que guay. Vamos a ir más rápido. Habrá que picar. Y más rápido también. Vale. Cosecha arruinada. Ha dicho. Le he puesto ahí las setas esas. Y nada. Alí no debe ser que tenemos un montón. Tenemos madera también. De recursos no va mal. La cosa. Y hay sus estofados y sus cosas. O sea. No está mal. No está mal. William se ha hecho aquí a dormir. Tendrás frío aquí abajo. ¿No? Hostia. Ya te digo. Vale. Hay que ir poniéndoles. Unos braseros. A ver. Vamos a poner uno aquí. Vale. Vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5. No tienen que estar al lado. A ver. Sería 3. Ahí. Tal. Vamos a poner uno ahí. Vale. Y otro aquí. Algo así. Vale. Autoguarda. Autoguarda. Que estamos llegando al final del episodio. Número 4. Tiririrín. Vale. Gary, Rose y Zoan. ¿No tenéis más hijos, bro? Venga. Que sí. Seguro que sí. Aquí hay lobos. Esto es lino. Silvestre. Ratas. ¿Esto qué es? Una rodela. Eh. ¿Perdona? Pero ya se ha roto. Esto no lo cogieron. Y los componentes mecánicos. Vamos a decirle. A ver. Alguien que equipando automáticamente y veloz. ¿No? ¿Cómo no cogimos eso? ¿Cómo no lo cogiste antes? Estaba prohibido, ¿no? Vale. Y espera, espera. Y veloz. Mira. Prioriza el transporte de los componentes mecánicos estos. Vale. Y ahora sí he recogido todo esto. Ahora que lo veo. Yo creo que es lo primero que tengo que hacer. Cuando empiezas una partida. Cógete eso y guárdatelo todo. Cuando veas ahí a tus colonos. Prioriza eso. Y te lo guardas, te lo guardas. Porque si no, ya veis, eh. Esto no me mola tenerlo en el suelo. Pero bueno. Si se pone aquí unas estanterías. Yo creo que no va a pasar nada si las pongo, eh. Muebles. A ver. Estanterías. Librería de pared. A ver. Gíralo. Sí. Va a quedar bien. Pone ahí tres. La mesa de cartografía la movería aquí. Pero bueno. Es que ¿para qué? Mira. No me deja. Si es que ¿para qué? Si me la voy a bajar, seguro. Vale. A ver. Henry. Mira. Henry ya está cocinando. Vale. Y dime que... Henry. Dime que tienes nivel 10 ya. No, pero a punto, ¿verdad? Mejora mogollón. Mira. Está cocinando. A ver. ¿Cuánto mejora? Ahí ha hecho algo. El 593. Vale. Porque ya va a poder ahumar carne. En breve. Vale. Vamos a bajar. Tienen que picar todo esto. Y ve lo que hace. Se está construyendo. Vale, vale. Y aquí, mira. Hemos hecho algo. Sí, sí. Mira, mira. Vamos a hacer una... Uy, qué contento me pone esto. Ropa invernal. Vamos a hacer sombrero. No sé para qué sirven. También te digo. Y claro, ¿quién está aquí en la sastrería? A ver. Baja un poquito. El... En sastrería. Ah, Void. Vale. Que tiene 26. Claro. Es buenísimo. Vale, 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 vale. Bien. Convaleciente, Balwin. ¿Tanto? ¿Dónde estás? A ver. El punto de estado. Lo del pulmón. Todavía le dura, claro. ¿Qué vas a hacer? Convaleciente. Nada. Se echa, ¿no? Se echa a dormir. Leve ya. Bueno. Reposo. La curación y Velote haciendo las estanterías. Tiene que picar. Los colonos requieren cuidados. A ver, Void. Está haciendo ropa. ¿Qué prima más? Que me haga la ropa para el invierno. En este momento. ¿O qué está haciendo? Sí, sí. Está tejiendo, ¿eh? Sí, sí. Pues William es como gigante, ¿no? Me da la impresión. Es que hay que curar al otro, tío. A ver, Henry. Cúrale tú, Henry. Curación de las heridas, ¿vale? Porque Henry tenía un 9 o algo así. Ahí. En curar tiene un 11. Sí. Es que es mejor que Void, incluso. Vamos a ponerle un 1. Y aquí a Void le ponemos un 3. Lo que pasa es que mejor a él y tal. Pero bueno, le ponemos un 2. Vale, venga, Henry cura a Valwyn. Que es que quiero picar. O sea, no voy a terminar el episodio sin que aquí en minería, minería. Bueno, es que ya ahí tiene un 1. Void es que mejora también. Henry, son top buenos, ¿eh? Más o menos en minería. Prioridad alta. Prioridad normal. Vale. Heridas curadas. Vamos, Valwyn. Domesticando animal. Claro, claro. Es que teníamos al domesticador ahí. Es lo único que me falta por mirar. A ver, tiene un 5. Y Henry, aquí, 9. Y Henry tenía un 9 también. Nah, estaba Valwyn con eso, que es el que mejora. Vale, vale. ¿Y qué me han dicho por ahí? Investigación disponible. Ya tenemos 30. No sé qué coger de aquí, de todo esto. La verdad, estructuras defensivas, ¿no? Fundición, arsenal de madera. Cortes de piedra, para empezar con la caliza. La fundición que vaya afuera. Bueno, podemos fundir aquí. Estos son 30. Esto 20. El ladrillo también. Mira, sabes lo que te digo? Que lo voy a hacer de arriba abajo. O sea, arsenal... Ah, esto, esto, para las armas. Venga, el arsenal de madera. Desbloquealo. ¿Vale? Bien. Y lo voy a poner aquí abajo. Este puesto. Lo voy a poner al lado del de sastrería. Mesa de cartografía. ¿Dónde estamos? Aquí. Banco de carpintería. Y mesa de arquería. Son varias, ¿eh? Pero a ver. Si pongo yo por aquí esto. Vale. Va a quedar whaper. Y luego en algún punto tengo que poner el banco de carpintería. Que lo vamos a poner... Lo vamos a poner ahí. ¿Vale? Bien. Esto lo pican, lo pican, lo pican. Y yo me voy a ir pirando y te digo una cosa. Que es que... Que es la siguiente. Ehm... Esto taralo. Tengo ganas, tengo ganas de terminar esta habitación de abajo, ¿eh? Para el invierno. Mogollón. Aquí qué temperatura hay ahora. 20 grados. Está bien. Está bien, está bien. Me hacen esto. Pongo aquí las camas. Tiene que seguir picando aquí la miga. A ver. Vale. Va bien, va bien. Esto lo voy a replicar. Esto también. Y me quedará así. Yo creo que todo este... Este campo así, ¿vale? En almacén. El almacén lo tendré que ir haciendo un poco más leve. Largo. Vale. También lo puedo picar. Pero bueno, eso ya será en el siguiente episodio. Eh... Mira, las estanterías. Mira qué guapas quedan, tío. Lo tenía que haber hecho antes. Nah. Está bien. No lo quiero hacer ahí, pero me sirve. Porque aquí la cosa es que aquí abajo, en una de estas, también le voy a poner todo lo de la investigación va a estar ahí, ¿sí? Está lloviendo en verano. Es un verano un poco raro, la verdad. Pero que ya estaría bien que fuese así un poquito siempre. Y aquí podemos hacer arco corto y también desmontarlo. Esto no está mal para que cojan destreza. Esto es en... ¿Qué tiene que ser? Eh... carpintería. Para que cojan destreza suficiente porque es que además... Joder. Menos William. El resto somos malos malos, ¿eh? Le voy a poner aquí un 1 a William. Vale. Que además tiene poca tarea. Perfecto, ¿vale? Y aquí le voy a decir que haga... ¿Qué decirte? Hasta que tengas... No lo sé. 20 arcos, por ejemplo. ¿Vale? Y que siempre desmonte esos objetos. Y la idea es que, pues, los arcos siempre voy a tener mejores que los que haya. Porque estos no sé cuántos DPS dan. Pero estos van a estar mejor, ¿sí? Seguro. Y coge nivel. Porque luego, si tenemos que hacer mejores armas, necesita, pues, eso. Como nos pasa aquí, ¿sí? Que aquí nos dice... ¿Y qué necesita? ¿Dónde es aquí? 20 para hacer remolacha. Si no tenemos a nadie con eso... Así que, así también me anticipo. Pues nada. Yo me piro por aquí. No quería ya hacer la miniatura así, lloviendo. Pero nos vamos a ir a la mina. Y la miniatura va a ser minosa. Vale. Que no está mal. Lo que pasa es que... Vale. Voy a hacer una cosa. Es que no, claro. No queda bien. A ver, así. Queda raro, ¿eh? Queda raro, tío. Con todo azul. Y los montones de arcilla... A ver, no está mal, pero los montones de arcilla no molan. Bueno, vamos a seleccionar... Vamos a hacerlo así, ¿sí? Venga, hoy la miniatura es esta. Así. Por ejemplo. Quítame un poco de zoom. Ahí. Y... Pues esta es la miniatura. ¿Qué queréis que os diga? Pues es lo que hay. Me mola mucho el juego, tío. Mucho, mucho. Está muy guapo y quiero seguir mejorando. Y ampliando aquí al asentamiento. Un saludo a todos. Adiós. Chao. Mucho, mucho. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días